Hoy vamos a estudiar a Van Dyck. Como les dije en el capítulo anterior, necesito mejorar mi técnica y necesito refinar mis procesos técnicos. Y a pesar de que yo nunca he estudiado objetivamente a Van Dyck, me van a acompañar a analizarlo. Y así, mientras yo estudio, ustedes comprenden lo que yo vaya estudiando y vemos que va a salir, porque esto es un experimento. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete porque el capítulo se va a poner bueno y los que vienen también. Y si viste el capítulo del misterio de la pared, al final te voy a dejar la conclusión de qué fue lo que pasó y qué fue lo que encontramos. Como todos saben, Anthony Van Dyck nació en Brasil. No, mentira. Musa, ¿puedes decirme quién fue Anthony Van Dyck? Anthony Van Dyck nace en Ámberes el 22 de marzo de 1599 y fallece en Londres el 9 de diciembre de 1641. Fue un pintor y grabador flamenco especialmente dedicado a la elaboración de retratos. Llegó a ser el primer pintor de corte en Inglaterra tras una larga estancia en Italia. Es universalmente conocido por sus retratos de la nobleza. Con su método de pintura de una elegancia relajada, influyó en los retratistas ingleses. Se ocupó también de temas bíblicos y mitológicos, introduciendo algunas notables innovaciones pictóricas. Fue también alumno y asistente de Rubens, del que asimiló la técnica y en parte también el estilo. Y en 1618 fue admitido como maestro en el gremio de San Lucas. Y para este ejercicio del día de hoy voy a investigar sobre Google Arts and Project. Ya te lo dejé en algún capítulo anterior, pero si no lo has visto, te dejo esta aplicación de Google donde vas a poder conseguir imágenes en muy alta resolución, que es lo que yo utilizo para estudiar. No teniendo la posibilidad de ir a museos donde pueda estudiar estas obras aquí en Miami, me dedico a investigar sobre los artistas que más me interesan. Y he conseguido imágenes en altísima resolución que me han ayudado a leer un poco mejor cómo son sus procesos técnicos. Así que vamos a empezar a indagar un poco sobre la técnica. Ok, lo primero que van a encontrar en el menú son una serie de imágenes. No de todos los artistas van a conseguir una gran cantidad de pinturas, pero sobre la mayoría sí pueden ver grandes detalles en los que les interese. Lo primero que yo busco es trazos de cómo pudo haber iniciado la obra. Y para eso, siempre recurro a las obras de múltiples figuras, donde siempre hayan espacios transparentes que me permitan leer un poco cómo está desarrollada la técnica. Siempre me tardo un poco en investigar, porque los artistas, a pesar de que tienen bastantes acercamientos a la obra, siempre dejan rastros de sus procesos. No solamente de cómo la finalizan, sino también de cómo empiezan las obras. Aquí, este retrato de Cristo con la cruz deja ver cómo Él está trabajando, principalmente en una imprimatura raw humber. Aquí me permite ver que hay una obra con raw humber de base y con una primera veladura muy delgada del color de la piel. ¿Qué es lo que sucede? Que al colocar ese color de la piel sobre la imprimatura tan oscura, se crea un valor grisáceo, que va a ser un gris óptico, que esto lo estudiamos en el video de cómo pintaba Velázquez. Veo que, posteriormente, comienza a colocar veladuras con un poco más de empasto, que es lo que crea el efecto de lujo, la potencia de la pintura del empasto, del blanco de plomo que debe estar utilizando. En esta pintura, evidentemente, hay una paleta muy limitada, que puede estar compuesta por amarillo ocre, rojo de venecia, vermellón, quizás un poco de alizarina blanco y negro. Por supuesto, es un poco de raw humber también, es tierra de sombra natural. Y la forma en la que está trabajando la vamos a estudiar en un segundo, porque es la parte técnica que me interesa para efectos de este ejercicio. Ok, este video es cero preparado y lo estoy improvisando de inicio a fin. Vamos a ver qué tal queda, pero creo que es divertido experimentar un poco y aventurarme en esto sin haber estudiado previamente a los artistas. Creo que podemos convertir este experimento de hoy en una sección en el canal que nos ayude a entender la técnica de los artistas alrededor del mundo. Así que puede que salga bien. Acabo de conseguir la imagen que voy a utilizar y la razón por la que elegí esta imagen es porque se adapta perfectamente a lo que estoy buscando. En este caso, y en función de mejorar las pinturas que voy a desarrollar con esta tendencia que vengo investigando, quiero conseguir un retrato que tenga mucha luz, poco contraste en las sombras y una técnica muy delicada para el planteamiento de las pieles. No me interesa el tratamiento de los ropajes en Van Dyck, me interesa el tratamiento de la luz en la piel. Cuando yo analizo esta imagen, lo primero que pienso es que en realidad Van Dyck está interpretando la luz. No la está viendo exactamente como es. Si yo tuviese una modelo exactamente en la misma condición de luz que él tiene esta pintura, lo más seguro es que los tonos de la piel, así como ustedes me ven a mí, sean mucho más oscuros de lo que lo vemos en la pintura tonalmente hablando. Y esto significa que para darle una fuerza más a la luz, Van Dyck está llevando todos sus medios tonos hacia la luz y está dejando las sombras lo más transparentes posible para darle luminosidad al retrato. Recordemos que está pintando a una virgen y una virgen se caracteriza por la luz que lleva por dentro, es decir, está dándole un tono, por decir, angelical a la obra. Ya aquí hay un sentido más filosófico en la técnica que objetivo con respecto a lo que tú ves del natural. El dibujo de Van Dyck es un dibujo muy orgánico y lo pueden ver en sus grabados, no los vamos a estudiar hoy, solo se los muestro aquí rápidamente para que vean el tipo de línea que él utiliza. Y como se los he dicho en otras ocasiones, a través del dibujo podemos ver cómo piensa. Él está pensando en la construcción de la forma, pero la pincelada es tan sutil y está hecha de una manera tan suave que no se ve, se pierde. Este tipo de técnica es a lo que yo me refiero que sale completamente de mi zona de confort y que me va a obligar a replantear mi proceso, mi paso a paso, para poder alcanzar estos efectos que necesito. Así que, con una idea general de cómo va a ser la obra, vamos a pintar. Antes de comenzar, ya hice mi imprimatura, lo más cercana a la imprimatura que aprecio en la pintura. Y lo segundo que voy a hacer es que no me voy a caer a pasiones y voy a transferir la foto para apurar el proceso. Lo tercero que voy a hacer es colocar mi paleta y voy a utilizar Raw Umber, negro, amarillo ocre, blanco de plomo, rojo de venecia, un toque de vermellón o alicerine crimson. Alicerina, no sé exactamente cuál de los dos voy a utilizar. Y la razón por la que estoy escogiendo estos colores es porque es lo que aprecio a simple vista que está en la pintura. No estoy investigando sobre la paleta, no estoy investigando sobre la química. Esto está basado netamente sobre la observación. Así que hay un gran margen de error en este proceso. Pero la idea para mí en este preciso instante es entender su proceso técnico y tratar de imitarlo para reproducirlo en mi obra. Ese dolor cuando se te acaba el último blanco de plomo que tenías. Para empezar voy a mezclar dos tonos para el cabello, los más oscuros con el negro del fondo. Voy a mezclar los tonos de la sombra que son bastante luminosos porque están compuestos principalmente por amarillo ocre. Y voy a colocar dos medios tonos oscuros que van a ser los colores base de la piel. En esta primera etapa de la pintura voy a trabajar las capas que están por debajo, es decir, las capas más oscuras de la pintura para construir un efecto de base, de una primera mancha de la pintura, pero también tratando de lograr la máxima suavidad que pueda. Voy a utilizar pinceles de abanico, voy a utilizar los dedos para difuminar, voy a tratar de utilizar todo lo que esté a mi disposición para crear un efecto lo suficientemente suave y difuminado para poder construir sobre eso las próximas capas de la pintura. Una vez finalizada esta primera capa, el próximo paso va a ser volver sobre las sombras para definirlas y sobre el medio tono de transición, es decir, voy a trabajar sobre la transición que hay entre la sombra y la luz para crear de una vez el efecto del movimiento de la piel. Tratar de empezar a generar una sensación de volumen en el retrato y trabajar con grises, es decir, todos los medios tonos que estoy viendo cerca de la sombra van a ser siempre más fríos. Esto es una regla de la que vamos a hablar en un próximo video, cuando hablemos un poco de las temperaturas del retrato. Pero, por los momentos me voy a concentrar en trabajar todas las áreas que están en la sombra e inmediatamente después de la sombra, para ya dejarlas listas y empezar a colocar el golpe de luz para poder percibir el contraste. Aún no tengo contraste en la obra porque está todo en una escala tonal muy comprimida, pero el próximo paso será ese. Una vez desarrolladas un poco las transiciones, van a ver que estoy utilizando mucho el fan brush, el pincel de abanico y los dedos para tratar de perder la pincelada. No tengo idea con qué pinceles pudo haber pintado Van Dyke, así que estoy improvisando con lo que tengo a la mano. No es que estoy pensando demasiado si necesito una calidad particular de pinceles, estoy simplemente utilizando lo que está ahí a mi disposición. Porque la idea es colocar la pintura e ir suavizando para crear transiciones sutiles entre tono y tono. Se está viendo bien, pero todavía necesita trabajo. Cada vez que vean que estoy usando este pincel o este, que por cierto son pinceles de un dólar, un dólar y medio quizás, son muy económicos, es para tratar de modelar en dirección de la forma. Así unificar los tonos que están por debajo y crear una capa completamente unificada, muy suave de la piel. El proceso va a ser lento porque no sé pintar directamente y hacerlo más rápido, así que voy a tener que construir capa por capa en la medida que vaya secando. Supongo que el proceso me va a tomar más tiempo de lo normal, porque no estoy habituado a pintar así y también supongo que voy a tener que empezar a entender mejor cómo aplicar la pincelada para que no quede tanta textura. La pintura es bastante delgada, pero tiene densidad. Entonces estoy en ese proceso de entenderlo técnicamente, pero ya se está viendo cada vez más suave, ya se está empezando a sentir el efecto de luz. Todavía me falta mucho por hacer, pero el proceso es interesante. Y lo último que voy a hacer el día de hoy es voy a ajustar la sombra y los tonos más oscuros de la transición de la sombra para ya dejarlos así definitivamente y ya empezar a dejar secar un poco para trabajar las capas superiores apenas seque y poder ya terminar la copia. El objetivo mío es repetir este proceso, no en estas pinturas que ya estoy terminando, porque están muy avanzadas y tienen un acercamiento técnico distinto, pero sí utilizar este acercamiento para la última pintura de la exhibición que va a estar compuesta por muchas figuras y de la cual quiero sacar el máximo del potencial de lo que he aprendido hasta ahora que va a ser, digamos, el inicio de lo que vendrá en los años que vienen. En este acercamiento técnico no solamente estoy acercándome a una interpretación de la luz, sino también a un refinamiento técnico que lo necesito porque me lo pide la pintura. Así que el proceso sigue siendo interesante y creo que podemos utilizar esta dinámica para abordar a otros artistas en el futuro. Pueden dejarme qué artistas les interesan para tratar de experimentar sobre ellos más adelante, pero mientras tanto toca continuar. Ya ahora que construí el efecto, voy a utilizar un pincel suave que tengo de Robert Simmons. Ya estoy entendiendo el proceso de esta pintura y ahora me voy a dedicar a terminarla. La clave, desde mi punto de vista, es comenzar con tonos más oscuros en los medios tonos y paulatinamente ir construyendo la luz siempre con pinceles suaves, difuminando cada transición, difuminando cada pincelada, porque es lo que va a crear esa sensación de suavidad. Otra clave importante es la utilización de las temperaturas frías dentro del retrato, que es lo que va a integrar ese efecto de naturalidad de piel humana que es tan necesario. Y por último, trabajar con las capas lo suficientemente húmedas como para poder crear estas transiciones suaves, que son muy importantes en este momento. Creo que ya comprendí la forma de terminarlo, ahora necesito trabajar en el dibujo, trabajar todas esas proporciones, los cambios anatómicos y la especificidad en el retrato para tratar de acercarme lo más posible al efecto que tiene la fotografía de la copia que estoy tratando de desarrollar. ¡Suscríbete al canal! Ya todo está listo y lo único que me queda es darle los toques finales, ubicando las luces más altas, las sombras más oscuras y la tela quizás la deje para el final, no es lo que me interesa en este momento, pero ya que el trabajo está tan adelantado, no vale la pena dejarla inacabada. ¡Gracias! 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 Y esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado el proceso, ha sido muy divertido desarrollarlo, definitivamente este acercamiento es más una interpretación que una observación del natural y lo que me da a entender es que es un proceso más mental que en base a lo que Van Dijk pudo haber visto del natural. Desde el dibujo hasta la posición, hasta el efecto de luz, el modelo representa sólo una excusa para desarrollar una pintura y es la pintura en per se lo que se convierte en lo más importante en el momento. Por los momentos y por el proceso que he tenido, a veces uno pretende o quiere ser demasiado objetivo con la realidad cuando eso no es lo realmente importante, lo importante es la obra per se en su totalidad. que no sea realmente perfecto o que no sea totalmente objetivo con lo que observamos del natural es sólo una elección artística y además considero que hay demasiada poesía detrás de este proceso pictórico, específicamente en este retrato. He visto muchas obras de Van Dijk hasta el momento por esta investigación, pero este tiene algo particular que me llama la atención. Así que antes de irme los dejo con la conclusión del misterio de la pared, no eran uno, no eran dos, eran cuatro y aquí solamente pude dejarles a dos que los conseguimos justo en el momento en que los estaban sacando. Así que espero que te haya gustado el capítulo, déjanos un like y sin más nada que agregar, nos vemos muy pronto. Y así que sí, es muy pronto. Te voy a dejarlo aquí, es muy pronto. Pero esto bajarlo aquí es moderno. Cuidado porque lo hagan... Viejo, si te puedo dar la libertad. Esto es grande, que tappale. No, este es el papa. Esto pesa, esto pesa lo que no pasa que se me ha hecho eso. Oye que grande es, con el patate que me están esperando aquí. Ay que bonito, qué carita más graciosa. ¿Tú como un machi eso chico? ¡Está muy bravo! El tipo lo voy a desmontar de aquí de Rayane, lo voy a sacar de aquí.